Seguimos con más de Colombia Moda 2020 y hoy nos encontramos, no en cualquier lugar, estamos en Telemedellín, en el Canal Parque, en este lugar mágico, único y pues acompañados con alguien súper único y talentoso, Felipe Espinosa, director creativo de la agencia 302 y productor de la puesta en escena de Épica by Manuela Peña. Felipe, ¿cómo vas? Muy bien, felices acá, como dices, en este lugar mágico, hoy arrancando el día increíble. Me imagino, esto es hermoso, no se imaginan este lugar. Felipe, cuéntame pues un poquito sobre esa visión que tuviste al crear esta puesta en escena. La visión con Religare sale de Religare, de su genética de marca. La marca que ha construido Manuela gira claramente alrededor de un eje que está basado en la naturaleza, en la sostenibilidad y en la apreciación y ejecución de tradiciones ancestrales. La marca de Manuela se establece ahí y cuando encontramos una locación como esta, donde hay vegetación, donde hay rastros de la lluvia, donde está la tierra, donde hay una luz casi que mágica, pues ese lugar es fantástico para hacer esta puesta en escena de este año de Épica con Religare. En realidad creo que se identifica mucho con los tiempos que estamos viviendo, en reencontrarse con los roots de uno y convivir con la naturaleza, el mundo. Correcto, yo siento que lo que tú dices es verdad, digamos que en la ejecución de la moda cada vez se siente más natural o más sensato estar en un espacio natural que en un espacio artificial. Y adicionalmente, digamos que esta conexión con la naturaleza en estos momentos tan difíciles siempre carga como una visión positiva, una visión esperanzadora, una visión de fe. Como tú dices, los tiempos cambiaron y hemos tenido una feria completamente diferente a todas las anteriores. Una feria que nos deja a todos grandes, grandes aprendizajes, porque veníamos aplicando fórmulas que ya nos conocíamos. Pero este año nos dijeron, si hay feria, se hace distinto. Y por eso estamos buscando estos espacios. Bueno, Felipe, a mí me encanta un mantra tuyo que dice la moda es para divertirse, no para esclavizarse. Cuéntame, ¿cómo encontraste esa diversión durante estos tiempos tan duros y tan atípicos? Yo siento que la moda cumple una función humana que es crear este uniforme con el que salimos todos los días. Y hay veces por el crecimiento del tema de moda en la sociedad hemos dimensionado y la hemos vuelto muy seria, acartonada. La moda no es así. La moda necesita liberarse, necesita producir efectos en la persona. La moda cuando uno se viste necesita tener un efecto absolutamente tonificante cuando te vistes. Tiene que ser divertida y cargada del sentido del humor. Y más ahora, en estos momentos donde yo creo que un método para sobrevivir los tiempos actuales duros es el sentido del humor, es la capacidad de reírse y de saber que en el futuro habrá una solución. Bueno, Felipe, mil gracias. Te deseo toda la suerte del mundo a la hora de ver esta puesta en escena. Y bueno, todos, por favor, pendientes. Esto va a ser lo más guau y espectacular de esta feria. Bueno, aquí seguimos con más puestas en escena de Colombia Moda 2020. ¡Gracias!